Catamarca volvió a crecer. En tan solo un año y medio, los catamarqueños nos pusimos en marcha y empezamos a crecer. En salud, ampliación del Hospital de Niños, nuevos hospitales en Andalgalaya con Quija en construcción, nuevo SAME con 2.800 consultas mensuales, 22 nuevas ambulancias, 750 profesionales médicos efectivizados, carrera de enfermería universitaria, con Lucía, con su gente, con el esfuerzo de todos. Catamarca sigue creciendo. Gobierno de Catamarca. Tiempo de crecer.